Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bueno, hoy, hoy chicos, comenzamos nuevo modo carrera El modo carrera yo creo que más complicado que he hecho hasta ahora Ningún modo carrera se va a comparar a este chicos Por lo tanto, pues, bueno, también quería comentar que este modo carrera, bueno, vamos a empezar desde cuarta división de Inglaterra Pero, evidentemente, voy a mostrar muchos partidos por vídeo para que todo avance mucho más rápido Va a ser bastante entretenido Por lo tanto, atención, Tomeu Nadal, Tomeu Nadal que es pariente de Carles Andreu Nadal conquistará al Morecambe, sí, sí, me he escogido al Morecambe el equipo más pobre de Inglaterra Es el equipo con menor presupuesto de Inglaterra, chicos Por lo tanto, pues, bueno, necesitaba primero ver el equipo Tomeu Nadal acaba de llegar Entonces, pues, bueno, ahí tenemos la formación, chicos Utilicé el 4-5-1 para empezar, ¿vale? Tenemos a jugadores muy veteranos Lo primero que quería hacer, Tomeu Nadal, era cambiar la pareja de centrales Saturn y Old Estos dos jugadores tienen más de 30 Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es fichar dos centrales jóvenes con gran proyección Tenemos a Tute, tenemos a Wildic, tenemos a Méndez Gómez Que yo me creía que era portugués, pero es español, chicos Tenemos a un español y vais a ver el debut del MCO Porque es el Messi de este equipo Es el Messi del Morecambe Y bueno, estuvimos buscando jóvenes promesas, chicos Empezamos, en este caso, a observar el mercado Y bueno, estábamos buscando un delantero, sobre todo joven Me fijé en Neil Ennis, el jugador del Wolverhampton Son 19 años Pero todos, todos, absolutamente todos me rechazaron Todos me han rechazado Este jugador me encantaba Emil Smith-Rowy Una joven promesa del Arsenal Fijaos los stats Pero me rechazó Luka Matarese, también jugando en el Foro Sinone Un jugador que, bueno, también me apetecía mucho Pero, evidentemente, somos un equipo que está en lo más abajo Está en la mierda Y jugadores de este tipo No quieren venir a nuestro equipo O sea, hasta que no seamos un equipo ya, pues, considerado por Por el mundo del fútbol Un equipo que se gane el respeto poco a poco Pues, los jugadores no van a querer venir a mi equipo Aquí estuve buscando a un jugador más experimentado Mayor de 34 o 35 años A ver si alguno me aceptaba, chicos Pero, joder, qué complicado que es Cuando estoy en un equipo Pues, mierder, ¿no? Es bastante complicado el poder fichar El poder traer jugadores Fijaos, Matarese Estuve negociando con Hack Con Beto También lo seleccioné a Beto Un jugador, un portero En este caso Ha estado en la selección portuguesa Bueno, hay jugadores ahí que No sé para qué los he seleccionado Porque me van a decir que no, sí o sí Entonces, pues, también Campos Chisco Campos Jugador del Mallorca 36 años Ya os digo Quería ver, pues, jugadores experimentados Y a la vez también quería observar Jugadores jóvenes promesa Edinho, 35 años Este estuvo en el Atlético Baleares No sé si os acordáis En las primeras temporadas Y bueno, pues, nada Casi ninguno me aceptó Estaba en Casillas también Vamos, es un sueño tener a Casillas Contraté a un ojeador No puedo contratar a Jonathan Edwards Ni a Isaac Evans Porque se me va del presupuesto Y, pues, tuve que contratar al escocés Que tiene una estrella y tres Entonces, pues, bueno Son las limitaciones que tenemos De ser un equipo, pues De un nivel muy bajo Vale, somos el peor equipo De, en este caso De la cuarta división de Inglaterra Y el trabajo de Tomeu Nadal Es Poco a poco Convertir a este equipo En un equipo grande Esto se tiene que hacer Paso a paso Y con buena letra Vale, porque Es importante Ir cumpliendo los objetivos Es importante Mejorar a los jugadores Sobre todo a las jóvenes promesas Copa Internacional Europea Bueno, pues voy a disputar Una Copa Internacional Un campeonato de pretemporada Para ganar presupuesto Más que nada, vale Aquí tenemos el equipo Tute, All, Saturn Mills por la derecha Cuidado con Cranston Atención El lateral izquierdo Tremendo, eh Me encantó Tute, también me encantó El medio centro, chicos Wildic Otro de los jugadores Importantes de este equipo Pero el más Más importante Es Carlos Méndez Gómez Vale El MCO El más importante Junto con Wildic Diría yo Con Tute Y Cranston Lateral izquierdo Vale, chicos Así que jugamos Con un 4-5-1 Empecé con esta formación Dije, bueno Vamos a probar A ver qué tal me va Pero bueno Luego, evidentemente Pues no me acabo De convencer esta formación Y la cambié, vale Hay que ir probando cosas Hay que ir Pues, eh Eh Mirando A ver qué formación Se adapta más A los jugadores Que tenemos Chicos, ahí está Wildic Atención, Wildic Porque Tiene mucha calidad Este jugador, eh Y ahí está Carlos Mendes Chicos Arcó el primer gol Chicos De la era Tomeu Nadal En Morecambe Ilusionante Este jugador Que aparte De ser español Es súper joven Chicos Tiene 19 años Solamente Así que Wow Chicos Confiamos muchísimo Es la esperanza De nuestro equipo Para poder hacer Una temporada Una gran temporada En la cuarta división A ver si podemos ascender En la primera temporada Y también Pues, eh Provee a Oliver Vale Que es el otro delantero Ellison Es bastante veterano Quiero sacar a todos los veteranos Del equipo Vale Solo me quiero quedar Con uno, dos Incluso tres Pero ya está Quiero rejuvenecer A este equipo Y ahí está Oliver Menudo zarpazo Recoge el rechace Carlos Y marca un doblete Tomeu Nadal Ahí lo tenéis Chicos Y atención Fichaje Entre comillas Galáctico Y Me fui a por Tim Howard Entonces Pues bueno Ahí tenéis Tim Howard Fichaje galáctico Entre comillas ¿No? Joder Que Tim Howard Que es un portero Reconocido ¿Vale? A nivel mundial Me parece un portero Que Que puede dar Mucho de sí aún 39 años Casi 40 Sí, sí Pero le ofrecí Dos años de contrato ¿Vale? Al principio le ofrecí tres Pero bueno Después me pidió uno Yo le ofrecí dos Por lo tanto Va a estar dos temporadas Con nosotros Y después seguramente Se retirará Tengo medio millón de euros Solamente Es que no puedo hacer Gran cosa A no ser que fiche Jugadores promesa Que es lo único que puedo hacer Y este fichaje Entre comillas Galáctico ¿Vale? Así que Bueno, vamos a tener un portero Que creo que Por su experiencia Puede Puede darnos Mucha seguridad Sobre todo en la cuarta división Creo que Tim Howard Con la experiencia que tiene Por los equipos Por los que ha estado Creo que Nos va a dar esa solvencia En la portería Chicos Alex Lewis Cuidado El australiano Agente libre Prometedor Ojo Porque no desperdicié La oportunidad De En este caso Ir a por este jugador Y también a por Pierce Beard Jugador del Nodgkundi 19 años también Y bueno Tomé un adal Ya tomando sus primeras Decisiones Tratando de Rejuvenecer La parte central De la defensa Con Beard Y con Lewis Así que bueno El norinlandés Y el australiano Que van a llegar Chicos Como dos promesas Y la verdad es que Buen trabajo Buen trabajo Para empezar De Tomé un adal Que ya se ha puesto En su despacho A trabajar duro Día y noche Para que este equipo Poco a poco Vaya siendo un equipo Grande Queda mucho trabajo Para ello Pero Pero todo empieza aquí Todo empieza Pues por Fichar Y por crear Las bases Los cimientos Para que este equipo Se consolide Y vaya a más Habéis visto que ha cambiado La formación 4-4-2 en rombo Chicos Por lo tanto Vamos a jugar con En este caso Carlos Gómez El español De MCO Chicos Vamos a negociar Con Beard Vale Con su representante Bueno Con el representante Del Notch County Vamos a robarle Un jugador Que promete Al Notch County Y Perfecto 140.000 No me cuesta Muy caro Para mi Si que es caro Porque La verdad es que Tengo poco presupuesto Le vamos a pagar Un sueldo De 1200 euros Una oferta justa Vamos a ver hasta Donde puede llegar Beard Junto con Lewis La pareja de centrales Super joven Que acabamos de pichar Y atención Porque me apareció El hermano Chicos El hermano De Andrés Ramos Martinho Guterres Este es portugués Es que Su madre Pues bueno Viajó a Portugal Conoció a otro hombre Y esas cosas Y bueno España Portugal Bueno Son hermanos Vale Quedaos con eso Así que El hermano De Andrés Ramos Que se puede unir A mi equipo De hecho se va a unir Por lo tanto Medio izquierdo Así que veremos a ver Cómo se desarrolla Puede convertirse En una estrella mundial Este jugador Me lo ponía en un mensaje Por lo tanto chicos Esto es todo Primer capítulo En el siguiente capítulo Voy a jugar en vivo Vamos a empezar ya A jugar un montón De partidos Voy a pasar un montón De partidos Por cada vídeo Y un montón De información Que vais a ver Vale Van a ser vídeos Muy entretenidos Así que Un buen like al vídeo Chicos Se agradece un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Apoyadme la serie Muchísimas Vamos allá ¡Gracias!